La verdad es que esta nevada tan importante que estamos teniendo da pie para que se puedan aprovechar algunos paisajes y algunas tomas para lo que es la campaña de lo que tiene que ver con nieve y con el invierno. Se está trabajando mucho en colaboración con el Ente de Turismo de Mendoza, sobre todo para poder posicionar a Los Chacalles, que fue nominado como uno de los ocho representantes de la Argentina para poder competir en la ONU Turismo, en el programa de los mejores pueblos del mundo. Así que bueno, eso también va a dar mucho posicionamiento y aprovechar estos momentos es impecable para poder transmitir los valores turísticos que necesitamos para el resto del mundo. Simplemente que va a estar muy interesante y que lo importante es que tiene a Los Chacalles y al departamento de Tunuyán en el Valle de Buco presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!